Música Sean muy bienvenidos amigos a un nuevo video Bueno amigos en el video de hoy les traigo un tremendo pack como siempre De lo que es flyers y bueno recursos en general Pero esta vez de flyers para lo que es agencia de viajes Agentes de viajes, de vendedores de viajes Para la gente que se dedica a la parte de marketing de redes de agencias de viajes O de cualquier empresa Bueno este es un pack tremendo la verdad que muy muy completo Con tres carpetas por separado en el cual van a tener más de 60 flyers O si por ahí ando por ahí más de 70 flyers Para lo que es todo lo que es para viajes Así que bueno ahora les voy a mostrar un poquito Primero quiero agradecerles y bueno festejar ya de antemano Que ya llegamos a los 3000 suscriptores Comentarles que bueno me gustaría que dejen en comentarios Si ya llegaron a esta parte del video Que día de la semana les queda más cómodo a ustedes Para lo que va a ser el vivo del festejo En el cual vamos a estar haciendo un pequeño vivo Y bueno vamos a estar hablando un poco interactuando entre ustedes Obviamente el vivo luego va a quedar colgado en YouTube Pero bueno interactuar un poco Hablar este Charlar un poco sobre futuros videos Quizás editar algo Bueno sacarnos alguna duda La idea es festejar un poco este logro que es 100% gracias a ustedes Y bueno la idea es que charlemos Y bueno veamos que podemos mejorar entre todos Para poder seguir creciendo como canal y comunidad Que es la idea También quiero comentarles Que bueno esta semana Vamos a estar subiendo Antes del video del vivo Vamos a estar subiendo otro video Y bueno la idea es ir haciendo como siempre hacíamos antes Dos videos semanales O quizás hasta tres Así que bueno Todo depende del tiempo un poco a veces Este que fue lo que me trancó un poco Antes que Que estábamos subiendo un solo video Pero bueno la idea es ahora si llegar A poder subir tres videos Para bueno Poder este Ponernos un poco más al día con lo que es el canal Vamos a mirar un poquito Lo que es el pack Una vez que lo descargan va a estar el link como siempre ahí en la descripción Van a encontrarse con Toda esta cantidad de flyers Vamos a ir abriendo muy por arriba La idea es Mostrarles Un poco Mientras abre les digo Que pueden suscribirse Activar la campanita que es lo más importante Bueno también como no el que quiera dejar alguna donación Porque de ahí Quedan en la descripción Lo que es los Los links Y obviamente será muy agradecido Miren amigos Lo que es este Este flyer Como siempre digo Y esta vez se adapta más Lo que yo digo Si Si quieren lo pueden usar para viajes Pero también Para el uso que le quieran dar No es Solo viajes Este flyer Básicamente lo podes cambiar O utilizar Este Diferentes cosas de él Para poder realizar Un flyer Este totalmente diferente Y con cualquier otro uso Que sea Íntegramente diferente Así que eso va En la creatividad De cada diseñador Como siempre Se los digo Y hoy se los repito Están Tremendos 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 Como siempre Lo que es fuentes Que eso es algo Que quizás podamos hacer en el vivo Ir viendo Alguna fuente Para Para descargar Este Mejor dicho Perdón Ver Este Páginas En las cuales Les puedo recomendar Yo para descargar La fuente Que siempre La que uso Es la font Y si no La fuente La página de google De fuentes Que son gratuitas Miren esto Vuelvo a repetir Están Ideales Para utilizarlos Para lo que sea Les puse viajes Pero Para usarlo En lo que ustedes deseen Muy pero muy buenos Muy pero muy buenos Muy pero muy buenos Les repito Me dejan en comentarios Desde que país me miran Que día les gustaría el vivo A que hora Seguramente va a ser de noche Igualmente pero que hora Está tremendo El pack Tremendo Muy bueno Se adapta Como les dije Está hecho Para viajes Pero se adapta A cualquier cosa Cualquiera De todos estos Flyers Les voy a mostrar Un poco De lo que es La otra carpeta Son tres carpetas Con muchísimos Flyers Como ven Les voy a ir mostrando Medio por arriba Bastante Ahí ya dan La miniatura Voy a abrir Igual Alguno También los invito A pasar por el último Vídeo que subí Que fue un efecto De texto Si les parece Bueno la idea Esa de subir Vídeos cortitos Con archivos Concretos Así Rápidos También me lo dejan Saber en los comentarios Quiero ir viendo Qué ideas Les parecen mejores Quiero ver Qué les gusta O este Bueno O simplemente Escuchar Leer sus comentarios Acerca de Qué les parece Mejor Porque también Tenemos la meta Como les dijo Se los dije En otros videos De este año Llegar a los 10.000 suscriptores De lo cual Estamos muy cerca Todo depende De Que me ayuden Ustedes A seguir creciendo Con los nuevos videos A seguir Compartiendo Compartan En sus redes Déjenlo Compartan Con conocidos Con amigos Que sean De diseño Porque puede Servirles A todos Como les dije También Vamos a estar En breve Anunciando Un sorteo Que va a ser Para lo que va a ser Un curso De diseño Gráfico De manejo De photoshop Más Concretamente Y capaz Que logremos Que sea En el vivo Así que Bueno Estén atentos Que Vamos a estar En breve Nada más Ya anunciando El vivo Bueno Como ven Están Tremendos Todos De excelente calidad Les voy a ir mostrando Por arriba Les repito De nuevo Se adaptan A lo que ustedes Quieran realizar Bueno amigos Esto ha sido todo por hoy Les vuelvo a decir Les invito a suscribirse A compartir el video A darle like A mirar los videos Este Últimos que venimos subiendo Bueno Ayudándonos A dejar el video Hasta el final Mirando las publicidades Obviamente Que es una forma De ayudar Sin tener que Hacer donaciones Es una forma Muy importante También Así que bueno Este Espero Espero que les guste el video Y bueno Este Nos estamos viendo Seguramente Este El miércoles O jueves Y Luego Será un nuevo video El sábado Amigos Nos vemos Y bueno Espero Sus comentarios Lo voy a estar leyendo En el correr Del día de mañana Un abrazo Para todos Y un saludo grande